¡Bravo! Oye, ¿cantas en inglés, en español? ¿Aquí en España eres mejor recibida con el español o con el inglés? Yo te diría que los dos, pero obviamente el español siempre va a llegar un poquito más. ¿Qué haces antes de salir al escenario en un concierto? Mira, necesito siempre un momento para mí, mucha paz, mucha tranquilidad, porque si hay mucho alboroto, como que salgo alborotada del escenario. Y bueno, pues un poquito de ejercicio, un poquito de calentamiento, un poco me estiro un poquito, hago ahí un poquito de gimnasia, así en plan estirar. Pero ese momento, para mí sí que lo necesito, ¿eh? Necesito así como un vacío. ¿A la boda de Chenoa más? Sí, 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 claro que sí. Yo ya le he dicho que por favor me caiga el ramo. ¿Pero si no tienes novio? ¿Pero si no tienes novio? ¿Pero si no tienes novio? Bueno, igual. Igual encuentras el amor en la boda. ¿Te imaginas? ¿Eh? ¿Verdad? Bueno, igual encuentras un médico amigo de... ¿Un médico? ¿O no? De Coram. Oye, por pedir que no quede. Oye, ¿estás en España? Nos lo preguntan. ¿Estás en Madrid, en Elche? ¿Dónde estás? En Elche. Estoy en casa con mi madre, mi sobrino, mi hermano, mi otro sobrino, mi hermana, toda la familia. O sea, no te ocurres. Bueno, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo estás llevando estos días? Bien, estoy bien. Estoy haciendo cositas siempre. Pues entretenida y estoy haciendo mucho deporte. De hecho, doy clases en los lives de Instagram. Los martes y los jueves a las 7 y los sábados y los fringos a las 11 y media de la mañana. Ok, pues. Caldote todo el mundo. ¿Y de qué das clases? Póntanos. Pues mira, doy clases de fitness. Se llama Merobox. Entonces es... pues diferentes. Pues, a ver, ¿no? Tenemos, por ejemplo, hoy he hecho con Rosa en su Instagram. Con Rosa le he dado a ella una clase. Y ha sido súper bonita y entrañable. Y después de estos ejercicios de fitness mezclados con boxeo, vamos a hacer body pump. Y me he hecho un parro. Mira, ¿te lo enseño? Sí, 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 claro. ¿Dónde llego? ¿Dónde puedo? Mira, esto es un parro del campo. Sí, sí, sí. Y esto es un... Cuatro equido de arroz. Y me he hecho una barra de body pump. ¡Uy, mira, pues bueno! ¿Tú has visto? Qué ingeniosa eres, Vero, de verdad. Me asombras. A ver, están supervivientes cualquier cosa. Sí, sí, sí. ¿Estás siguiendo la edición de Superviviente? Ahora, no, empecé al principio, pero ahora ya, si te digo la verdad, no. Pero, bueno, yo creo ya con haberla vivido, pero no, ya dejé de seguirla. No veo la tele, ya. No, no, pues mira que tú eres cara de tele. Porque Superviviente es Operación Triunfo. Sí, sí, por eso. Que no se confundan las productoras. Sí, porque el año pasado, me acuerdo, cuando estuvimos juntos en verano, cuando sacabas un nuevo single, que me contabas, que te hubiese gustado estar en tu cara, me suena. Sí, sí, de hecho, intenté por ahí, por allá, por aquí, por abajo, pero no pudo ser. Me dijeron que estuve ahí, ahí, pero bueno. Porque quiere decir que ahí también se hace casting. Sí, 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 no di el perfil. Bueno, pero también nota que tú puedes dar mucho juego. ¿Has sacado un single hace poquito con Paolo Vizelli? Va a ser, Valessi. Valessi. Sí, digamos. Sí, fue muy bonito para mí poder colaborar con Paolo, porque todos sabemos que Paolo dejó unas grandes canciones como La Puerta de la Vida o con Alejandro Sanz Grande. Y, bueno, pues teníamos este proyecto de sacar un single y que iba a ser un dúo. Entonces pusimos varias personas, ¿no? Yo en la vida me hubiera imaginado que Paolo hubiera dicho que sí. Cuando me lo propusieron en la discográfica, dije, bueno, yo no sé. Y dijo que sí. Para mí fue un honor, porque Paolo es un gran compositor. Es un gran cantante. Y además, como buen italiano, es un baladista por naturaleza. Y claro, que él dijera que esta canción le gustaba y una composición mía, pues imagínate cómo me subió a mí la autoestima. Pues sí, cántanos un poquito, ¿no? Te la canto con la guitarra y todo. A ver. A ver. Si me queda, saltamos siendo un río sin pensar. Prefiero equivocarte y arriesgar. Que vive sin respirar. Si me deja, prometo, diga el amor de mi bondad. Serás como el viento fuera en el mar. Y sentir la gravedad volando a un avión. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Oye, yo pasaba, nos contabas también en aquella entrevista que hicimos en el mercado de Sarantón que querías sacar disco. Ibas a sacar disco primero en Australia y después aquí, nos contaba. Y bueno, la historia fue que yo vivía en Estados Unidos. Como sabéis, allí conocí a mi manager, que es ahora mi manager David Jacobson. Y entonces, nada, me dijeron, pues, cuando concedemos toda la infraestructura y tal, y vuelvo a Australia y me fui a Australia. Grabe el disco que se llama Hello World. Entonces, Hello World no ha salido todavía, pero sí que hicimos una gira de presentación por Australia, por Sydney, Melbourne, Cold Coast, una pasada. Imagínate qué aventura. David le gustó mucho esa canción, la hicimos en inglés. ¿Y ahora vas a componer? ¿En qué idioma componer? En los dos. De hecho, sí, cuando empezaba a escribir en Estados Unidos, empezaba a escribir frases y cosas en inglés, que yo sabía que había cosas que se tenían que cambiar, pero me apetecía un montón porque la melodía me salía diferente. Me salía diferente. Sí, sí, era como, no sé, como son más monosílabos en inglés, más fácil. Porque tú dices que te fuiste de España porque aquí no estabas creciendo. Necesitabas crecer. O sea, yo, por mí, sí. Sabes, Dani, que yo siempre avanzo y me gusta hacer cosas y progresar. Pero la industria, la industria en España era más difícil que en aquella época vieran un artista independiente. Te estoy hablando del 2006. Sí. Claro, ahí no entendían que un artista cantante fuera y tuviera su sello. Y me costaba muchísimo entrar a cualquier sitio, hacer cualquier cosa, porque no se me valoraba. Entonces ya harta, pues pedí al universo que me guiara. Y entonces un señor me dijo que conocía a un señor en Miami que entendía de música y que yo le mandé un e-mail y me dijo que sí, yo fui para allá, ¿sabes? Que no lo conocí nunca, ese señor. Nunca. ¿Nunca? Nunca. Conocía a otros. ¿Y qué hiciste? Lo normal que conociste a otros. Empecé a... Pues estaba en Miami, no quedaba, pero yo iba conociendo, hablando tal, y de repente conocí a un señor, que este señor me presentó a Rodolfo Castillo, que fue el productor que grabé el EP, El Latido, Hola Mundo y todas estas canciones. Y fui abriendo mi campo de contactos, pero nunca, nunca. O sea, fíjate. Y un buen día decides irte a Australia. Conoces a tu manager y te vas. Aunque hay una historia detrás. Es que es la cuenta. ¿Cuál de todas? Pues que te vistes con las maletas en la calle. Ay, sí, 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 sí. Un desamor muy grande. Pero ya te ha olvidado. Sí, claro, no, se olvida. Bueno, no se olvida, se perdona, pero no se olvida, no por más, sino porque te hace crecer, ¿no? Pero sí fue una experiencia, como estamos en una revista de corazón, pues se la ha puesto un poquito de encima. Pero fue una pareja que tuve, que teníamos una relación bastante desarrollada. Pero esta persona, pues, ¿cómo te lo diría? O sea, tenía una agresividad interior, que te va comiendo, te va comiendo, y yo me fui anulando hasta que me vi en la calle con las maletas. ¿Literalmente, además? Sí, sí. O sea, en mi coche, con mi maleta y no saber dónde ir. Lo bonito de eso fue que empecé a salir, me dolía, o sea, lo pasé mal, porque sabes que cuando alguien te deja, y más si te deja mal, y te deja por otra persona, y te hace daño, y todo, y no sabes, no entiendes, pues sí, duele mucho. Lo bueno de eso, salí súper fuerte de todo esto, y amigos de verdad maravillosos que me acogieron en su casa hasta que yo pude salir adelante. Ahí te das cuenta realmente de la gente que te quiere. Sí, ahí te das cuenta de la gente que te quiere, te das cuenta de la fuerza interior que tienes, y de empezar a saber quererte, porque lo normal es que no nos damos cuenta, pero poquito, nos queremos muy poquito a veces. Pero es normal, y más cuando te enamoras de alguien o alguien te gusta, todo empieza bien, pero ya sabes que luego a pasan cositas, no sabes cómo raciñar, y nos vamos perdiendo un poquito ahí, pero... Bueno, todos tenemos que crecer con un desamor. Sí, 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 además, qué bonito es, bueno, si te rompen los corazones, porque lo has abierto otra vez. Ahora, ¿duele? Muchísimo. Oye, en todos estos años que llevas de carrera, ya casi, ¿cuántos ya? Pues 18, en octubre. 18, 18 ya. ¿Qué balance haces de todo este tiempo? Pues mira, crecimiento personal, amor por mi música, por... Vivencias, compasión, perdón, amor... ¿Y alguna vez pensé en tirar la toalla? Sí, sí, pero me dura poquito, ¿eh? Pero a veces me... Pero bueno, ahí está el aprendizaje de saber tener más paciencia, de confiar en ti y de buscar otras salidas, ¿no? Pero sí, o sea, esto... Pero tiraba la... decía, tiró la toalla y ¿qué hago? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? Sí que es lo que quiero hacer. Y a lo mejor digo, pues es que quiero escribir otra canción. Y si me quedo aquí, la próxima es a la que... Y siempre me han pasado cosas, siempre. Que la palabra éxito o triunfar sea lo que sabes en la tele o tal... Bueno, todos queremos estar más en televisión, por la puerta que se te abre más a lo que a ti realmente te gusta, que es tu música. Pero, ¿qué es el tener éxito o fracaso, verdad? Para mí no me siento fracasada de ninguna manera. Si lo que me siento es que cada día avanzo, que cada día que me he caído y me he levantado... Eso no es un fracaso, eso es una vida. ¿Piensas que hubiese sido tu vida si no hubiese existido para hacer triunfo? Pues sí, a veces pienso que... Y digo, fíjate, cuando veo vídeos y digo, ¿cómo? Qué fuerte que yo haya podido estar en ese momento de la vida de muchos españoles, incluida yo. Que nos cambió la vida, que nos llenó de amor y tal, ¿no? Y yo siempre tenía un sueño. Yo pienso, Dani, que la ley del universo, la ley de la atracción... Cuando te dicen que todo lo que piensas y sientes te vuelve... Yo creo que cuando sabes pedir, de verdad, que pedir es simplemente la imaginación y esa onda así expansiva... Que sale del pecho diciendo, tengo un deseo... Y no lo contaminamos sin miedos, ni cuándo llegará, ni cómo. Llega. Lo que más bonito me ha parecido a mí es cómo me llegó mi carrera musical. Me llegó a través de Operación Triunfo. Y además es curioso cómo entras de ser en Operación Triunfo, porque realmente el que se presentó era tu hermano. Sí, mi hermano, que llamó... Y mi hermano decía, pues llama, no sé, tú llamas. Y digo, yo, ¿para no voy a llamar? Y mi padre decía, no seas tonta y llama. Y yo, papá, pero si yo no sé canciones. Y tú, patro, me gusta cantar, pero... Y fíjate, en la vida, yo decía, en el casting decía, aquí ya me tiran. ¿No? Y no me ha tirado. ¿Por qué no me hiciste? Y fíjate dónde llegué. ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando se pueda salir? Yo, lo que querría es irme a plena naturaleza. Eso es lo que querría ahora, no sé si podré, pero bueno, supongo que... La gente lo que quiere es irse a los bares, tú, ¿no? No, yo me escribí a estar en contacto con la naturaleza y sola, si puede ser. Bueno, claro, tienes la casa llena de gente. Lo que quieres es estar sola. Sobrinos, los padres, los sobrinos, los bebés, los tenemos que... Y los padres, que es así. Bueno, mira eso. Decías antes que querías que te cayera el ramo. Ya se van casando todas tus amigas. ¿A ti no te apetece? Pues mira, antes decía, yo nunca me casaré, yo nunca me casaré. Ahora ya no lo digo, no por nada. No por presionar ni nada, sino que es que no quiero poner límites a mi vida. No quiero, si no me he perdido. Y lo de ser madre, igual. Si tiene que venir, que venga, de verdad. Porque sé que la vida, si me pone algo, es porque lo he pedido. No lo sé. ¿Y serías madre soltera o no? Pues eso es lo que no sé. ¿No sabes lo que es llevármela ahí a la mochila? ¿A dónde lo sabes? Con la guitarra y la mochila. Oye, la sensación de compartirlo con mi amor, ¿no? Con tener la experiencia de ver crecer a mis hijos o lo que sea. Pero tener, qué bonito es cuando compartes, cuando dejas que te quieran, agradeces que te quieran. Llega la primavera. Sí, hombre. Ya verás, cuando salgamos de todo esto, algo encontraremos todos. Yo de aquí, ahí voy. Algo encontraremos. Ya quedaremos tú y yo de todas maneras, si quieres, y nos tomamos algo y algo encontraremos. Vale, vale, vale. Pues muchísimas gracias a todos y a ti, Vero. Gracias. Gracias. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!